Yeah No, 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 me vas quitando esa intro Que dura poco, no me gusta, por eso me hice una nueva Ahora sí les voy a enseñar una épica intro Que hice por un sitio web Que ahora les voy a decir cómo se hacen las intros y todo eso Por ese sitio web, así de épicas 3D Bueno, no vas a tener que hacer casi nada Solamente puedes editar tu nombre, puedes moverlo de lugar y todo eso Yo no soy tan experto en eso porque aprendí hace 2 o 3 días a usarlo No sé tanto, nada más hice mi intro y ya Solamente usé la música que tenía predeterminada y listo Y ahora sí que empiece la épica intro Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal Yo soy Pingo773 Y hoy estamos en un nuevo video donde hoy les voy a estar respondiendo a todas sus preguntas O sea, los comentarios que me han hecho preguntándome cosas en los videos de cómo hacer varios comandos o algo Y yo les voy a ir respondiendo cada uno Pero antes de empezar quiero mandarles un saludo a todas estas personas que van a aparecer a la pantalla Bueno, ahora sí que ya saludé a esas personas No sé a quién me faltó Vamos con los comentarios y las preguntas que han hecho en los videos Bueno, aquí tenemos el primer comentario Que sería Rick Games Me pregunta Oye, ¿puedes hacer un video sobre cómo hacer una conversación? O sea, le digas algo y después te diga otra cosa, etc. Esto sería un NPC Pero aún no sé si es ese tipo de cosas Pero sí que podría ser un video casi igual con la misma forma que él me dice Pero necesitaríamos varios NPC Y se podría jugar a un mapa de aventuras Ahora les enseño en otro video Ahora no, porque puede que sea muy largo el proceso ese de hacer varios NPC y todo eso Commander Candito dice ¿Sabes si existe un comando para que un NPC te dé recompensa diaria o sea por objeto? No, no se puede hacer con NPC, aún no sé Pero sí se podría hacer con bloques de comandos Que cada vez que pasa un día te pueden dar un diamante, un esmeraldo o algo Siguiente comentario Sería el de Roca2500 Me pregunta Quiero que expliques el comando Phil Sé que es, pero no sé usarlo Bueno Ahora se los voy a enseñar YXLucasOMGX dice ¿Cómo se hace lo de llenar una región de un bloque específico? Bueno, Phil es lo mismo que me ha dicho Lucas Así que será el mismo video para ellos dos Ahora les voy a enseñar Este sería el comando que quieren que le explique Que sería Phil Que aquí dice lo que había dicho Lucas Omega Que dice Rellena toda una región con un bloque específico Bueno Este comando se utiliza Puedes guiarte con las coordenadas que es mejor Ok, mira Yo me voy a poner en 646 Esta posición La voy a matar para que no se me olvide 646 Así Ahora me voy a otro lugar Me voy por acá Para que todo esto acá se convierta en Si quieres el suelo Puedes poner 3 Porque tu coordenada está en tus pies Si pones 3 Cambiarás el piso de otro bloque Del bloque que tú quieras Te pones en un lugar Pones el comando Phil 6 Bueno Esta vez 3 Si es el piso que quiero poner Pongo 6 Y ahora si pongo esto de acá Es el lugar donde yo estoy grabando Lo ponemos 3 veces Y ahí ponen el bloque Y ya tendríamos desde allá Todo este piso hecho de De diamante Y no sé por qué se me puso así Ah, sí, ok Es que le había puesto El otro lado y no puso 3 Bueno, aquí ya Deben haber entendido un poco Cómo es que se usa este comando También lo puedes usar desde abajo Miren Aquí sería La coordenada Menos 10 5, 14 Mejor me pongo en esta 6 5, 6 Ok Si me voy arriba Hasta acá Para poder hacer una torre Con Phil Y llega una torre de command block Hacia acá Apera Y entonces Se construye una torre de command block Desde aquí Desde la coordenada 6, 5, 6 Hasta el lugar Donde yo estaba Espero que hayan Entendido Este comando Como es que se usa Bueno, el siguiente comentario Sería de GameSevita Que me ha preguntado Que cuál es el pack de texturas Que usé en el video De 9 cosas que odiamos en Minecraft Dice para PC Ok Este pack de texturas Yo lo usé Lo descargué Desde un video Que vi De una review De un canal Llamado Josebro Que también voy a dejar El video En la descripción Tiene el link directo Para que te descargues La textura Así bien chido Bueno También Robderman 343 Pregunta Que con qué programa grabo Bueno Yo en realidad Grabo con Movisen Cuando estoy grabando En teléfono Y cuando estoy grabando En la PC Solamente toco Windows G O Windows Alt R Que por ahí Se graba Más fácil Sin programas En Windows 10 Y por último Que sería XCaspitaGames Pregunta Que haga un tutorial De cómo poner Las pantallas finales Bueno Ahora les voy a enseñar A cómo ponerlas Las voy a enseñar Desde el teléfono Yo las hago Desde la PC Para que se me sea Más fácil Pero les voy a enseñar Desde el teléfono Por si las muestran Para poner las pantallas Finales Tienen que venirse A Chrome Para Luego ir A YouTube .com Ok Ya estamos entrando Por acá Ok Ahora entran A YouTube Desde acá Desde Chrome Y vienen Estos tres puntitos Que están por acá Le dan sitio De escritorio Se les va a ir cargando Y luego Giran su teléfono Hacia la izquierda O derecha Para que se le pueda Girar la pantalla Y sea más fácil Tocar los botones Ya en esta parte Van a tocar La parte que dice Tu canal Bueno Tocas aquí En la parte de tu canal Tu canal Y vas a los videos Ok Está cargando Vienes a los videos O a cualquiera Que te encuentres Por ahí Aquí es el de las pantallas Finales Ok Todos de mis videos Tienen pantallas Finales Vamos a ver Este Que es de un addon Voy a ver Aquí nos va a salir Estadísticas Y editar video Le vamos a dar En editar video Ya nos está llevando A editar nuestro video Ya cuando hayan tocado En editar video Les va a salir Todo esto de acá Y se Van a venir Un poco Para Las pantallas finales Ok Aquí está La pantalla final Lo tocamos Es para editar Las pantallas finales Y aquí Tenga un poco de cuidado Porque pueden tocar Mal Y Le va a llevar A cualquier lugar Ok Miren Ahora yo voy a eliminar Esto Para hacerlo desde el principio Ok Eliminamos todo Aquí le puedes dar Más elementos Que les recomiendo Más ir por ti mismo Poniendo todos Aquí tocas video Video de carga Más reciente O sea El video anterior El video que subiste Anterior Recientemente El otro video Te saldría Mejor opción Para el usuario Yo puse Video random O sea Video aleatorio Y por último Elemento de botón De suscripción O de canal Es poner Otro canal De un amigo tuyo O otra persona Que haya participado En tu video Lo puedes poner Pero lo importante Es poner el botón De suscripción Que una vez Que lo toquen Puede salir El botón De suscribir Si ahí te suscribes Ok Lo ponen bien Ten cuidado Porque Por el dedo Lo pueden ver bien Ok yo creo Que ahí me quedó genial Le damos En guardar Está guardando Yo casi Ya Creo que se guardaron Las pantallas finales Ya se quieren Se pueden salir De acá de Chrome Y buscar En YouTube Si le salen Las pantallas finales Bueno Para Jacob Popik Que preguntó Como es que se pone Esta cosa Que lleva encima La ñ Que para ser Sabe Bueno Esto siempre Yo lo utilizo Solamente toco En esta parte Aquí donde están Los números No sé Si tendrán El mismo Marca de mi teléfono Es Moto 5 Play Para que puedan Buscarlo acá O si no Les va a salir En otro lugar Bueno yo entro A esta parte Toco Esta Ajá Aquí mismo Se ilumina Ya había tocado Y aquí es donde Me va a aparecer Que esto siempre Hay que dejarlo En tres pliquitas Y Miguel Marca Había preguntado Cómo invocar Un bloque De comandos Pues Siempre invoco Bloques de comandos En los videos Que hago De verles Con comandos Bueno Sería Tocas La barrita Para los comandos Pon GIF Arroba S Command Block Así Command De un bajo Block A los demás Comandos No No Hagan caso Porque Se Menos El de Minecraft Que este Con este Bloque De comandos Ya saben Que El Comandos Sería Arroba S Command Block Bueno Command Y un bajo Block Yo siempre digo Command Block Estoy acostumbrado A ver si Bueno Aquí ya tendríamos El bloque De comandos Lo pondríamos En cualquier lugar Y Podemos editar Y poner su comando Ahí para que Cut y todo eso Y O Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.